¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este juego, el equipo de los buzos tendrá que proteger y llevar un submarino hasta el final de un trayecto, mientras que el equipo de los tiburones trata de atacarlo, tanto al submarino como a los propios buzos. Para defender el submarino y atacar a los tiburones, los buzos cuentan con un arma de fuego y un arma melee, además de algunos suministros que podemos comprar dentro del submarino. Y respecto a los tiburones, pues simplemente tienen que dar mordisquitos a los buzos para matarlos. Tampoco tiene mucha más complicación. Así que pasando con la puntuación, Hightight se va a llevar una puntuación de Unianut Buzo, Unianut de Pium Pium y Unianut Mentalidad de Tiburau. Número 4, Death Slate. Y para este puesto os traigo un juego que viene recomendado por Vicen, el cual es un juego de zombies que cuenta con muy pocos jugadores activos. Pero a pesar de ello, lo siguen actualizando. ¡Qué grandes los creadores! ¡Madre mía! Death Slate es un juego en el que se enfrentarán el equipo de los zombies contra el equipo de los supervivientes. Vaya novedad. Pero bueno, al menos no es tan injusto como en otros juegos, donde los zombies no tienen ninguna oportunidad y solo son muñequitos a los que pegarles tiros. Aquí al menos los zombies cuentan con habilidades muy interesantes y con bastante daño, además de que hay muchos otros zombies controlados por el juego, lo cual te será muy útil para distraer a los supervivientes. Como superviviente tendremos que defender unos puntos a la vez que tratamos de sobrevivir, y para ello contamos con un arma principal, una secundaria y alguna que otra habilidad. Y a medida que vas jugando y matando zombies, podrás cambiar y comprar mejores armas. Y bueno, ¿qué más contar? La verdad es que Death Slate es un juego muy sencillo, además de que cuenta con una ambientación y decorado bastante simple, muy Robloxiano. Yo soy sincero, me gustan mucho este tipo de juegos con esta ambientación muy sencilla. Me dan nostalgia de algunos juegos antiguos de Roblox. Además, otra cosa que no he contado, es que hay una buena variedad de zombies y con unas habilidades bastante potentes. Muchas de ellas os recordarán a juegos como el Sport de A2. Con lo que bueno, como puntuación final, Death Slate se va a llevar a una puntuación de un Ianud Zombie Aleatorio, un Ianud de Pium Pium en Llamas y un Ianud de Ambientación Minimalista. Número 3. Mech Warzone. El juego que vamos a ver ahora es otro juego que me habéis recomendado vosotros. Más concretamente, viene recomendado por Kaoboto. Y con todo el apoyo que habéis dado a su comentario, veo que muchos estáis de acuerdo en que este juego merece mucho más apoyo. A grandes rasgos, así de primeras, este juego es como Titanfall, juego que salió en 2014 y que tuvo mucha popularidad en su momento, pero que con los años fue rápidamente olvidado. Pues bueno, Mech Warzone es un juego muy parecido, un juego de Pium Pium futurista en el espacio, y como no podía ser de otra manera, también cuenta con la especialidad de esta saga de juegos, los titanes. En los titanes eres prácticamente invencible, y en él puedes matar a todo el mundo con gran facilidad, menos a otro titán. Con otro titán puedes tener problemas. Pero bueno, los titanes se van cargando a medida que pasa la partida, no son el arma principal del juego, ni mucho menos. Usualmente la partida la jugaréis como un soldado normal, el cual cuenta con bastantes armas y habilidades diferentes, y hasta que no pase un rato de juego no tendréis disponible al titán, porque si no el juego estaría desbalanceadísimo. Es que como mete el titán, madre mía. Y bueno, tanto el titán como vuestro soldado lo podéis personalizar libremente. He de decir que me ha gustado mucho como han hecho la forma de editarlos, normalmente suele ser bastante rancia, pero esta me ha molado mucho. Con lo que bueno, como puntuación final, Meg Warzone se va a llevar una puntuación de Unión de Pium Pium, Unión de Futurista y Unión que copia juegos famosos. Y muy bien, por cierto. Número 2. Atsurremines. Atsurremines es un juego que lleva ya bastante tiempo dentro de Roblox, y que en su momento fue bastante popular, pero que ahora mismo, vamos a ser sinceros, está bastante muerto. Este juego a grandes rasgos es un ticón de minería en el que empezarás en una base abandonada, y tu trabajo será ir restaurándola y mejorándola con los minerales que vayas encontrando. Lo primero de todo, y donde pasaremos la mayor parte del tiempo, es en la mina común que tenemos para todos los jugadores. Allí es donde extraeremos todos los minerales que necesitamos, desde los más comunes y usuales, como la piedra, el carbón, el hierro, hasta los más extraños y raros de todo el juego, como el fuego cristal, prometheium, y otros minerales con nombres bastante raros. A medida que vamos consiguiendo minerales, podremos usarles para mejorar ciertos sectores de nuestra base, como la mina privada, el almacenamiento, la tienda, la investigación, etc. Y otra cosa para la que los minerales son muy importantes, es para crear más y mejores picos, ya que sin el pico adecuado, no podréis minerar ciertos minerales, o bajar a ciertas profundidades. Además, otra cosa muy interesante, es que en la cueva hay diferentes peligros, como monstruos o túneles casi infinitos que hace la gente cuando pica hacia abajo. Con lo que pasando con la puntuación, Atsurimans es un juego muy interesante y que estoy seguro de que os va a gustar mucho, con lo que se va a llevar una puntuación de Unianud Minero, Unianud de los Elementos y Unianud de Oro. Número 1. Más allá de las estrellas. Y para este primer puesto, os traigo un juego que literalmente cuenta con 0 jugadores activos, pero bueno, no es demasiado problema, ya que es un juego que se disfruta mucho jugándolo individualmente. Más allá de las estrellas, es un juego de RPG espacial, un juego en el que empezaremos en un planeta muy parecido a la Tierra, el cual está desolado y en el que casi no queda vida. ¡Salvo a estas ovejas, que al parecer se han salvado! ¡Matar! ¡Matar a todas las ovejas! Usted es diabólico. El juego en sí no tiene un final o una historia a seguir. A ver, sí que tiene una trama y cuenta con misiones para completar, pero en verdad eres libre de moverte por los mundos que tiene y básicamente de hacer lo que quieras. Pero bueno, antes de nada, os voy a explicar un poco cómo se juega. Lo primero de todo es moverse a través de los mundos, para ello necesitamos un mapa estelar, el cual es muy fácil de craftear y cuenta con varios niveles. Cuanto más lo mejoréis, más mundo podréis descubrir. Y en estos mundos encontraremos minerales que podemos extraer y enemigos que podemos matar, y con los recursos que consigamos podremos mejorar tanto nuestras armas como nuestras herramientas, además de nuestro mapa estelar, para seguir explorando más mundos. Y otra cosa que me ha gustado bastante es que en la estación espacial podemos tener nuestra propia casa. Con el dinero que conseguimos vendiendo minerales o matando enemigos, podremos comprar muebles y así decorar nuestra habitación. Y ya para terminar, he de decir que el juego lleva dos años sin actualizarse. Es jugable, no hay ningún problema, salvo algún pequeño bug. Pero la verdad molaría ver este juego activo y con nuevas actualizaciones. No sé si será posible, pero nunca se sabe. Yo recomiendo mucho jugarlo. Con lo que pasando con la puntuación, más allá de las estrellas se va a llevar una puntuación de un Ianut de espacial, un Ianut de cero jugadores y un Ianut de oro doble, además de llevarse el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a Superbazoker y su avatar de Whatsapp, que además nos cuenta que a su amigo lo guarnearon los de Roblox, supuestamente por llevar esta misma camiseta. Joder, que gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho, que final, épico, eh. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal como a los nuevos boosters del canal de Discord. Así que nada, dicho todo esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima.